Soy Mónica y hoy voy a contarles una historia emocional. Llegamos a 500. El programa Círculo de Ganadores cumple 500 episodios. El 16 de agosto de 2007 fue nuestra primera edición. En esta espectacular panorámica del Hipódromo de las Américas, les damos la bienvenida a Círculo de Ganadores. Desde entonces, semana a semana, traemos la información más reciente de la actividad ecuestre del Hipódromo de las Américas. Y todo gracias a ti, que nos has acompañado durante estos 10 años. Esto es Círculo de Ganadores. A nuestros seguidores, fanáticos de las carreras de caballos, felicidades por pertenecer a este círculo. Círculo de Ganadores del Hipódromo de las Américas. Bienvenidos a Círculo de Ganadores.